Esperando que Chile pueda enmendar el rumbo futbolístico en lo colectivo y en lo individual Pueda sumar tres puntos que lo dejarían con una cuota importante para pensar en lo que va a ser el 2012 Cristian Arcoso, usted está allá abajo Sí, claro, acaba de ingresar el equipo chileno al terreno de juego junto al cuadro paraguayo La alineación, como ya dijimos, ya está absolutamente, totalmente confirmada Te quiero decir, antes del momento de los himnos De que fue muy importante la decisión de Claudio Borgui de poder juntar a estos tres futbolistas de ataque Hizo mucho énfasis en el trabajo durante los días posteriores al duelo contra los uruguayos Precisamente en este aspecto, Sánchez, Suazo y Barra Juntan las himnos nacionales Escuchamos primero el himno del paraguayo Sánchez, Suazo y Barra Sánchez, Suazo y Barra Sánchez, Suazo y Barra Ahí estaba entonces el himno de Paraguay Aplaudido y cantado por los cerca de, ¿cuántos eran? Doscientos, trescientos, los hinchas paraguayos que han llegado hoy hasta el sector río Y ahora, al compás de los hombres de la selección Y ahora, mirando la bandera a dos vueltas El himno nacional de Chile Cantado por el plantel y por todo el estado Y ahora, mirando la bandera a dos vueltas 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 Ahí está entonces el himno nacional de Chile Pueden existir las dudas que existan Legítimas o no Pero cuando la selección está en el terreno de fuego Cuando flamea esa bandera gigante Cuando se canta el himno nacional Se renueva otra vez Y como siempre, la fe en la roja, Pablo Flores Por supuesto, Felipe, absolutamente de acuerdo Con lo que está diciendo Porque es un partido vital El que van a comenzar a jugar En un par de minutos chilenos y paraguayos Porque es tan vital, lo decíamos en la previa Ganó Argentina en calidad de visita Es bueno que se despegue siempre Argentina O sea, que se despegue Que comienza a despegar y a tomar vuelo Porque es un equipo que siempre está Es uno de los favoritos de nuestro continente Siempre en cualquier categoría a nivel internacional Ojo, ganó Ecuador En estos momentos la tabla de posiciones está Con Uruguay con 7 puntos Argentina 7 puntos Ecuador con 6 Y de ahí viene un grupito con 4 unidades Venezuela que tiene 4 Juegan un rato más frente a Bolivia Paraguay que tiene 4 Que juegan un rato más con Chile Colombia que perdió Frente a Argentina queda con 4 Y ahí aparecen Perú y Chile Con 3 y último Bolivia De ganar Chile en el día de hoy Alcanza Ecuador Y queda en el grupo de avanzada Que es lo importante, Felipe Esta noche, tarde noche Acá grata, muy grata Santiago de Chile Después de un día Con cerca de 30 grados Grata temperatura Y sobre 40.000 personas Para este compromiso entre chilenos y Paraguay Fernando Agustín Tapia está también En el terreno de juego Para contarnos un poco más cerca De la banca paraguaya Cuál es el ambiente que se vive En los minutos previos al inicio del partido De mucha tranquilidad, Felipe A la espera de que se busque el sorteo Ya están los capitanes Dialogando con el juez del compromiso Claudio Bravo El capitán de la selección chilena Y en el caso de la selección paraguaya Estamos hablando del lateral derecho Carlos Bonet Jugador del Libertad Este partido va a ser dirigido Por una terna brasileña Que además debutan En esta clasificatoria No han dirigido ningún compromiso En estas primeras tres fechas Ya disputadas De esta clasificatoria Rumbo al Mundial de Brasil Hablamos del juez central Eber López El primer asistente Será Emerson de Carvalho De Brasil El segundo Tivert Pedrosa Mientras que el cuarto árbitro Será el argentino Andrés Castelli Va a haber un minuto de silencio Felipe En memoria del expresidente De la Federación Paraguaya Jesús Manuel Payares Que falleció el pasado domingo Dirigió la Federación Paraguaya Entre los años 1985 Y 1994 Por lo mismo El equipo guaraní Lleva Luto Señal de luto ¿No es cierto? Con un cintillo negro En la manga De la camiseta Y se ha pedido entonces Un minuto de silencio En memoria De este ex dirigente De la Federación Paraguaya De fútbol Me parece que los equipos Cristian Se cambian de posición Respecto a lo que querían En un comienzo Chile va a empezar jugando Hacia el sector sur Paraguay obviamente Todo lo contrario Exactamente Eso es lo que resultó Del sorteo Que se realizó Ahora va a comenzar El minuto de silencio Que anunciaba Fernando Tapia Un partido muy importante Para uno de los jugadores Chilenos Pablo Contreras Suma su partido Número 63 Vistiendo la camiseta nacional Quedando en el séptimo lugar De futbolistas Con más presencias Una lista que es encabezada Todavía Y por un buen trecho Por Leonel Sánchez Se va a iniciar entonces Esta ceremonia Del minuto de silencio Por El señor Payarés Dirigente Durante muchos años De la Federación Paraguaya De fútbol Ahí está entonces Todo listo ya Para lo que va a ser El desarrollo De este partido Hablaba Cristian Arcos Del récord De Pablo Contreras Que queda séptimo Con 63 partidos Por la selección chilena Hay dos más Que están hoy en la cancha Que también suben En el listado histórico Claudio Bravo Pasa a ser El décimo jugador chileno En la historia Con más partidos Supera a Clarence Acuña Y Humberto Suazo El décimo quinto Superando ¿Sabe quién? A Sergio Roberto Livingston Que tenía 52 partidos Ahora tiene Humberto Suazo 53 Y alcanza En la décimo quinta posición Histórica del fútbol chileno A Jaime Pizarro Se mueve el balón Pitazo de Berlópez Ya lo mueve Chile De izquierda a la derecha De su pantalla Carga el equipo Rojo Azul y blanco La roja de todos Por Chilevisión Deporte Este ve de verdad Saliendo la escuadra nacional González y el rebote En la diagonal En la marcación De Stigarribe Y lateral Perteneciente al conjunto chileno Vargas por la derecha Y Alexis por la izquierda En el ataque chileno Perfecto Tres atacantes En el equipo nacional Juega y toca Abajo Vargas Subida en diagonal Otra vez por el equipo nacional Matías Fernández Tocaba y abriga Por el carrero izquierdo Para la subida en diagonal Charles Arangui Alexis Sánchez Atrás para Gary Medel Pablo Contreras El de los 62 partidos Mauricio Isla Primeros instantes De la brega Marcador 0 a 0 Clasificatorias Camila al Mundial Brasil 2014 Vargas abajo Curiosamente Felipe Lo más probable Que el jueves sea titular Absolutamente Vargas frente La presión chilena Minuto de partido Y 14 segundos de vida El Chiqui Arce en pantalla Figura legendaria Del Palmeiras Y del gremio De Puerto Alegre Iniciado El Cerro Porteño Técnico De Paraguay Intentaba Chile Alexis A 30 metros del arco atrás El envío de Aranguis Bueno para Isla ¡Uy! El pique El vacío Le fue una mala pasada El pique aquí Con efecto y todo La pelota que daba Aranguis Inicia bien Chile Felipe Bianchi Y saque de meta Para Paraguay Sí, muy bonito Muy inteligente Lo que hizo Aranguis Pinchó esa pelota Por encima de la defensa paraguaya Para que apareciera Isla Claro que no le ayudó El bote Y por eso perdió La opción Chile Separa a Cristian Arco Chile de alguna manera Con tres rombos La línea de tres defensiva A la que se suma Cuando hay que defender Gary Medell Cerrando el rombo Después parte El segundo rombo En Medell A la derecha Isla A la izquierda Aranguis Y baja Matías Fernández Para el segundo rombo Y el tercero Es el que en términos ofensivos Genera el mismo Fernández Con Vargas, Suazo y Sánchez Sí, claro Y con algunas No digo marcas personales Pero jugadores que se van tomando Marco González Ha estado muy cerca De Julio Dos Santos Es que es una especie De volante de lazo Creo que es muy alto Queda muy bien por arriba Ahí está pegado El saquero de la Universidad de Chile Reclamaban falta Los paraguayos Solo lateral Ya jugado Para el solitario Nelson Aedo En ofensiva Un metro noventa Tiene Dos Santos Nada menos Sigue Rivi Dos Santos Tocaba Abajo Cuidado que hay peligro Para Chile El remate Intenta Paraguay Y la primera silbatina Con todo Para la selección paraguaya Saque de portería Que va a ejecutar El capitán Y número uno de Chile Claudio Bravo Es un jugador interesante Como decía Cristian Arco Dos Santos Porque por características físicas Normalmente con esa altura Ese tipo de jugador Juega como saquero central O como centro delantero Pero él es un enganche Y va normalmente Ahí está Va normalmente recibiendo pelotas Y generando fútbol Con ese metro noventa Estica Riven Alcanzó a llegar Sí primero Juega Chile Marco González El toque abajo Para Eduardo Vargas Saludo para toda la colonia Paraguaya residente En nuestro país Que está viendo Por supuesto Chilevisión Se ve de verdad Con estas clasificatóricas Camino Brasil 2014 Juega Paraguay A Edo Valdés Perdida ante Waldo Ponce Juega en el fondo Marco González Gary Medel Otra con González Apertura Carrera izquierdo Para Contreras Pinchosa pelota Cuando aparecía peligrosamente Ayala por el sector derecho Casi cuatro minutos Como en el boxeo Round Estudio Balón en profundidad Muy largo el envío Saque de portería Repone Paraguay En el fondo 50% de descuento En tu entrada al estadio Zona Entel El saque de portería Lo va a ejecutar Barreto Cayo en territorio chileno Medel Solvente Ganándole El salto Dos dando Que ni siquiera Intentó hacer algo Viene Paraguay Buscaba Estigarribia Ganó primero Nuevamente El sólido Medel La salida le pertenece Eduardo Vargas Alexis Sánchez De primera Para Mauricio Isla Se conocen de memoria Llega Isla El centro que viene El rebote Balón afuera Repone Chile Es el primer tiro de esquina Del partido Perteneciente A la roja Bianchi Leito Ya ha pasado En menos de 5 minutos Dos veces Mauricio Isla Todo lo que nos gusta De Mauricio Isla En términos ofensivos Lo que no habíamos visto En Montevideo Hoy acá en Santiago Evidentemente Da la impresión De que va a ser distinto Matías Fernández Para ejecutar El tiro de esquina En 5 minutos De la primera parte Porta Liga Sur Del estadio Nacional 0-0 Preparamos la garganta Al suelto que viene arriba Intentaba González Alexis Sánchez Recupera El muchacho del Barcelona Jugando y tocando abajo Precisión Por derecha Matías Fernández El enganche Limpiamente Gana la posición Zamudio Pero intenta Isla Sobre la última línea Mano Aquillo Aquillo fue mano Arco sujeto En la parte baja Mano clarita Clarísimo Y a mí me parece Que ahí no se puede medir Si hay intención o no Fue tan clara la mano E impide que la pelota Vaya hacia el centro Del área Que era Corable Creo bien Ahí está Sí Clarísimo Y hay intención Le diría yo Además De que la pelota no pase Estaba muy cerca Del asistente Si hizo el beso Emerson de Carvalho Emerson para variar Balón por la última línea Jugando y tocando Claudio Bravo Con la salida De Marco González Seis minutos De la primera parte Marcador en blanco Cero para Chile Cero para Paraguay Ganó Argentina En Barranquilla Triunfazo del equipo Al biceleste Ecuador En un partido polémico Que tenía mucho incumbre Levanta el equipo De Marcarena En calidad de visita Ecuador juega bien De local Seis puntos Un prato más Venezuela Villano en la cenicienta Digo de América Enfrenta a Bolivia Matiga Fernández Con golpe de cabeza Suazo Hace lo propio Intenta Vargas Primero Bonet Y la salida De pertenece Camiseta número 20 Dos Santos El grandote Y el centro Para que intente Estigarribia El enganche Entre la marcación Ganadora Primero Y la salida de Fernández Tras el toque de Bedell Ya viene Chile Se anima al público 45 mil almas En otro principal Coliseo deportivo Sánchez Y el envío Suazo Llega Chile Me gusta este Chile Me gusta Junta de Sánchez Y Suazo Bianchi Si, ahí está El pase muy bueno A las espaldas De los saqueros paraguayos Que hasta aquí Defensivamente Cristian Arco No regala nada A la línea de cuatro Casi no se mueve Están pegaditos Y saben cuál es el libreto Que tienen que aplicar Al menos en los primeros minutos Del partido Si, por lo mismo Las instrucciones del banco chileno En este caso a cargo De Jaime Vera Tienen que ver Con el retroceso Tanto de Eduardo Barras Como Alexis Sánchez Que uno de los dos Retrocede a buscar la pelota Y el otro acompañe A Humberto Suazo En labores de ataque Ya vuelve a jugar Chile Vargas atrás Marco González Guardo Ponce Solitario Nelson Aedo En Paraguay Cuando juega Chile Mauro Vista tocando Con Suazo Arremete por aquella franja Charles Aránguiz Dejó pasar El marcador está en blanco Y va a salir por la banda Jugando de primera La tocaron a Isla Fue Aránguiz Apertura por derecha Eduardo Vargas Que bueno lo que hacía Con Fernández Cuidado con Matías Penetra Chile El centro que viene El rozo defensivo Primero Moret Aquí va la marcación De Sánchez Alexis Tiene la esquina Segundo del partido Alexis Corner para Chile Marcador en blanco Cristian Arcos Llega a la roja Y es primera vez Que se levanta Toda la banca De Chile Porque daba la impresión Que la perdía Sánchez Daba la impresión Que se le arrastraban De buena forma Los saqueros paraguayos Sacó un latigazo Y es muy buena La respuesta de Barreto Para mandar al lanzamiento De esquina Matías Fernández Y el centro Arriba por elevación Golpe de cabeza Primero De Estica Rivia Solo Arriba Estica Rivia Aguantando Ganó primero En el fondo defensivo Chile Con Claudio Bravo Domina Chile En casi 10 minutos Esta primera parte 0-0 el marcador Karim Edel Y los gritos Del técnico del paraguayo De sus jugadores Que se adelantan Un poquito Porque está muy atrás Está siendo presionado Por la selección chilena Está preocupado Porque ahí le la está ganando A la espalda Estica Rivia Ojo que Samudio Que es el lateral izquierdo Es el reemplazante De Richard Ortiz Que es el titular Se lesionó gravemente Y tiene recién 6 partidos internacionales Entonces la inexperiencia De Samudio Le preocupa mucho Al chiquearse Barón para Sánchez Muy largo Mansur Lo retrasó Al capitán Paulo Da Silva Y el lateral Le pertenece Al equipo de todos Juega Aránguiz Atrás con Contreras Gary Medel Presionado por Dos Santos El gigantón Lo canto Todavía más atrás Con Waldo Ponce Y en la extrema defensa De Chile Ponce Charles Aránguiz Buscaba a Alexis Cabezazo de Suazo Pivoteo de Vargas Buscan a Sánchez Aquí está Alexis El taco era buenísimo Para Aránguiz Ganó primero El bloque defensivo Con Danilo Verón Fuera de juego Fuera de juego Ok Cobrado ya Todavía no se daba cuenta De Berlópez Recién De Tiro Libre Perterreciente A la Selección Paraguaya En 11 minutos Y este primer tiempo Felipe Domina Chile El marcador en blanco Si domina Y domina bien ¿A quién le cobró El offside Cristian Arcos? Me parece que a Sánchez ¿Ah? No tengo monitor acá Como ustedes Pero me parece Que cuando Sánchez Va a buscar aquella pelota Si es Alexis Sánchez Se va a buscar Fuera de juego Posición de adelanto Después del rebote Cuando trató de hacer Un lujo ahí El sanchero del Barcelona Bien protagonista Hasta ahora Fernando Agustín Tapia Arangui ¿Ah? Si Circulando de una zona Como decíamos Al comienzo De la brevia Ojo No pasó nada En una zona Donde no está jugando Habitualmente En la Universidad de Chile Él siempre más cargado Por la derecha Es una gran sociedad Con Eduardo Vargas Esta vez Lo que quiere hacer El Vichy Borgui Es establecer una sociedad Similar Pero con Alexis Sánchez Que normalmente La selección chilena Juega por la derecha Pero esta vez Ha privilegiado El Borgui El gran momento De Vargas Por esa zona Y además la adaptabilidad Que le puede otorgar Alexis por la izquierda Ya jugaba Chile Y falta Dice el juez De Humberto Suazo Cuando empieza a armar El fútbol Chile Desde atrás Con Gary Medell O con Waldo Ponce O con Contreras Al menos 8 jugadores paraguayos Están siempre En su sector Están solo Dos Santos Y Aedo Valdés Más allá de la línea De mitad de cancha El resto Todos En la hora Es defensiva Viene Paraguay En el centro El centro de la desamudio Quedó picando la pelota Pasó ese balón Cuidado Víctor Ayala Bonet El toque corto Llega al pie Para el equipo paraguayo Riveros Nuevamente con el capitán Carlos Bonet Balón arriba El rechazo fue de Pablo Contreras La mete Bonet Con golpe de cabeza Dos Santos Marcado por Ponce Gala bien Charles Aránguiz Y el rechazo defensivo Fue de Contreras Pero equivocado Recupera Riveros Carga Paraguay El otro atrás todavía Para la recuperación En defensa de Mansur Mientras el pronóstico Al centro Dos Santos Con un intento De golpe de taco Para Nelson Aedo Sin problemas Claudio Bravo Propietario del balón Coca-Cola Siempre refrescando Tu pasión Ya juega Chile Con Marco González Jari Medel El aliento del público Incesante en el Nacional 45 mil personas Sí señor Y un poquito más Repleto el Nacional Aránguiz de primera Bastante protagonismo Para el hombre De la Universidad de Chile Algo largo para El toque abajo Con Medel Estiga Rivia Sacó lo suyo El paraguayo Y el lateral Perteneciente A los guaraníes Por cumplir 14 minutos De la primera fracción Samudio Para el lateral En Paraguay En campo derecho Defensivo de Chile 0 a 0 La cuenta Aedo El envío Abajo El rebote En la saga chilena Que dice el juez Lateral perteneciente A Paraguay Y es el propio Samudio Quien va a jugar Por aquella franja Y el envío Es de inmediato Para Edo Intentó una chilena Cayó solo No pasó nada Repone Chile Saque de portería La banca nacional Y hace con Claudio Borgui Cristian Arcos Todos muy tranquilos Recién Claudio Borgui Te diría que abandona El sector de la banca Es un técnico Bastante tranquilo A la hora de los partidos De pie Durante todo el cotejo En un instante Ahí junto a A su ayudante A uno de sus asistentes El profesor Hernán Torres Ahora junto a la cancha Vuelve a su lugar Todavía tranquilo Claudio Borgui En estos casi 15 minutos De juego Y lateral Perteneciente Al conjunto chileno Está Mauricio Isla Para jugar El hombre de Ludinex Se tocando corta Y al pie Buscando colaboración Directa Refiere atrás Por el portero Claudio Bravo Sale de su portería Para tocar con Ponce Apertura Para el de los 62 partidos Pablo Contreras Envío para Alexis Sánchez Pinchó esa pelota antes Bonet La hizo rebotar en Sánchez Y ganó un lateral Paraguay Primer cuarto de hora cumplido Cero para Chile Cero para Paraguay Cuarta fecha De las eliminatorias Camino al Mundial Brasil 2014 Eduardo Vargas Estiga Rive Lo persigue Vargas Bajó y tocó Y salió con Mauricio Isla Humberto Soazo Chupete de primera Para la presencia De Charles Aranguis Alexis Sánchez Metido en territorio guaraní Presiona Chile Marco González Matías Fernández Que piensa Levanta la vista Toca corta Abajo Para Marco González Isla El rebote En Fernández Con la pierna arriba Estiga Rive Marco González De vuelta con golpe De cabeza Isla pincha Ese balón Con un testazo Manzur Que sacaba Dos Santos Que intentaba Amortiguar Ahí gana Chile En territorio defensivo Es importante Muy importante El rol Esta noche De Matías Fernández En términos de crear fútbol Porque si Chile Tiene que retroceder Para buscar espacios Para que se trate De generar Alguna posibilidad De avance ofensivo En la cerrada defensa paraguaya Si el fútbol Lo arman Los tres de atrás Waldo Ponce Marco González Y Contreras No es la idea Necesita más protagonismo Matías Fernández Cuidado con el centro Guaraní Arriba Ponce Y que golpeó De cabeza Gana y falta Y señor de Zamudio En contra de Mauricio Isla Repone Chile En el fondo Con tiro libre Fernando Agustín Tapia Si Algunos jugadores de Chile Le pedían la amarilla Al juez del partido Eber López Por la falta De Zamudio Sin embargo Está llevando bien Hasta ahora El partido El compromiso El juez brasileño Compromiso de guante blanco Es nueva esa Viene por derecha Jugando Chile Hacia el centro Waldo Ponce Llegamos al minuto 17 De la primera parte 0 a 0 La cuenta Suazo Gano primero En el rebote Riveros Sale el equipo Paraguayo Zamudio Con el gigantón Dos Santos Atrás Alex Cobreloa Figura del Pumas De México Verón que se equivoca Charles Arangui Que recupera Y ya juega Matías Fernández Fernández Con el balón El enganche Pagando dos Entrega para Alexis Otra vez intentando el vacío Segundo pase Para Suazo Llega primero El portero Barreto Mejor conexiones Más smart Entel Rechazo de Barreto Sobre territorio Chileno Cuidado con el pique De Aedo Bien Gualdo Ponce La ovación Y la confianza Para el central Presencia De Marco González Gana bien Eduardo Vargas La posición En la marcación De Zamudio Se viene Vargas Se filtra Sobre territorio Guaraní Mauricio Isla Va a sacar El centro Lo hace el rebote Y hay tiro de esquina Que será el tercero Del partido Por el equipo chileno Por esa franja Está llegando Chile Franja derecha Es lo que le está pidiendo De hecho ahora Claudio Borges Está llamando en este caso A Garime de él Pero básicamente Para enfatizar El juego en este costado Está donde se ha visto Bastante claro Mauricio Isla Matías Fernández Para el tercer tiro de esquina El centro que viene Arriba Intentaba Concegano Verón Isla En el remate Quedó piqueando Esa pelota Verón por dos Saco a la extrema defensa Paraguaya Insiste Chile Gualdo Ponce Oh que pasa Gualdito Con el pase corto Vamos Retrocedamos Viene Paraguay Chica Rivia Condosanto Balón abajo Gana muy bien Garimedel Notable en el quite El hombre del Sevilla Frontalidad para Alexis Tocó con Matías Fernández Balón en profundidad Por ahí Insiste Chile Franja derecha Puede caer el primero El centro que viene No Se lo diga Está llegando Chile Vargas Y hay tiro de esquina Porque me parece Que en Rosa En Zamudio Corner para la Roja Cuarto del partido Comienza Insiste Chile Por la banda derecha Esa es la llave Que no hay que cerrar De manera alguna Que pase Que pase De la espalda De la espalda De Stigarribia Y pase Poniendo nervioso A Zamudio Por ahí está llegando Con mucha opción Mauricio Isla Ganó bien Manzur Los Santos La impulsa afuera Nuevo lateral Perteneciente Al conjunto Nacional 20 minutos De partido Compromiso Apretado Muy defensivo Paraguay Bueno Es costumbre En el equipo Guaraní Sobre todo En calidad de visita Aplicaditos En defensa Chile buscando Los espacios Eduardo Vargas Pincharon el balón Antes Zamudio Y el lateral Perteneciente A Chile Matías Con Isla Stigarribia Primero en el rechazo Quedó picando Ese balón Sale El conjunto Paraguayo Dos Santos Muy bien Gary Medel En todas Felipe Bianchi Presente Es el Pitbull En la recuperación Haciendo Como le decía El cierre Del primer rombo Con los defensas Pero también Del segundo rombo Con los mediocampistas Es clave La posición hoy De Gary Medel Y además El control de la pelota Porque para salir jugando Tiene que ser O Matías Fernández O Gary Medel Le insisto Si sale jugando La última línea Es riesgoso No debiera ser eso Insiste Paraguay Ahora quedó picando Ese balón Arremetió y ganó Buscando una falta Lanzándose Y al césped Tras el toque De Riveros Y ganando Chile Con el balón En su poder Con Mauro Isla Pablo Contreras Atrás En la saga chilena Hay que buscar Un poquito más También remate A distancia Me da la impresión Cristian Arco Para poder abrir Esa defensa Todas las variables Son importantes Si alguna posibilidad De foul También cerca del área En una defensa cerrada Cualquier tiro libre Cualquier pelota detenida Puede ser clave Si y además Un jugador un poquito más Por el otro costado De lo que al menos Apunta acá Desde el banco chileno Por el lado de Alexis Sánchez Que en un principio Se vio bien protagonista Pero después Al menos en comparación Con Eduardo Vargas Ha tenido menos contacto Con la pelota Menos comunicación Allá con su compañero De izquierda Charles Sarangui Que está fuera de puesto Digamos No es su puesto natural Por la izquierda Tal vez por eso mismo Le cueste más Conectarse con el delantero Del Barcelona Por una condición natural Y permanencia en el puesto Tiende a centralizarse Mira dónde está Charles Sarangui Está ahí al lado del juez Casi más en la mitad De la cancha Que en la franja izquierda Apertura para Chile En defensa Con Pablo Contreras En un par de segundos Estamos en la mitad Del primer tiempo recorrido Juega Chile Para que sube Eduardo Vargas Se vuelca hacia el centro Aquí corre Vargas El rebote primero En la cobertura De Víctor Ayala Sale Stigarribia Carga Paraguay No corretea Matías Fernández No bota Y cobra la falta Si Fernando Está encima de la jugada Existió Le tiró un manotazo Matías Fernández Se le iba Stigarribia Había ganado las espaldas Por esa franja Y el árbitro Estaba muy cerca Y no duda En sancionar la falta Me parece que le tiró Un manotazo Y lo derriba Y lo agarra primero Fernández Pero fíjese Que es muy buena La recuperación de Fernández Para marcar Lo hablábamos Antes de comenzar el partido Por el tipo De formación táctica De Chile No va a haber mucha marca Por las bandas Y cuando alguien se va Como se iba a Stigarribia En este momento Tiene que ser otro Los que salgan a marcar En este caso Lo hizo muy bien Matías Fernández Víctor Ayala El dueño Alexis Sánchez Procesión Darío Verón Darío Verón Bloque defensivo Guaraní Aquí ya juega Por el centro Ayala Y abría Tocando por Aquino Última línea Mansur Samudi Mansur Presiona Suazo Verón Verón Insiste aquí Le baja un poquito El pie al acelerador A sus líneas Pero también al partido Me parece que Chile No puede bajar la presión Que mostró en los primeros minutos Porque es muy importante Quitarle la pelota rápido A Paraguay Para poder crecer Y avanzar en el terreno Probemos de distancia Muchachos Hay buenos lanzadores Sí Y tenía muy claro En Paraguay Que los primeros 20 minutos Eran muy importantes Porque saben que Chile Salía Iba a salir con todo Y salvo aquel remate Alexis Sánchez Que rechaza Barreto De verdad En aspecto ofensivo Es poquito Lo que ha podido mostrar Chile En cuanto a ocasiones De goles De Felipe Aquí las acciones Le pertenecen Al conjunto chileno Claudio Borges En pantalla Observando sus pupilos 0 a 0 La cuenta 26 minutos Pablo Contreras Y el toque Con Alexis Sánchez Contreras Humberto Suazo Subía Charles Aránguiz Ahora el espujón Sí Espujón Porque había manos Después de Aránguiz Que es lo que reclamaban Los paraguayos Pero ahí empujón Y tiro libre Pelota detenida Mucha distancia Pero opción De todas maneras Para Chile Iván Waldo Ponce Marco González Los más explicados De Chile También se suma Pablo Contreras Para ver si Se puede hacer daño Por arriba A los paraguayos Respetable cabezazo De Marco González Por algo Zapodado Lobo del aire Matiga Fernández Frente al balón A ver si cantamos El primero de Chile Fernández Se lo saca Prácticamente De la línea Cuando González Se tiraba Con golpes De cabeza Barreto notable Se salva Paraguay Quinto tiro de esquina Favorable El equipo De todos Esto si es peligrosísimo Es el tiro libre Más peligroso Para los arqueros Que pique En el área chica Pero estuvo muy bien Barreto Mandando al córner Matiga Fernández Está calentando Gol 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 ¡Gol! ¡Gol de Contreras! ¡Gol de Contreras! ¡Gol de Chile! Gol 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 Chileno Fernández en el centro Y quién lo diría Lo mejor de los paraguayos En el golpe de cabeza Es el juego aéreo Contreras ganó las espaldas Tres chilenos Contra dos paraguayos La Rosa Barreto Que había estado genial En la anterior jugada Y Pablo Contreras Festeja en su partido 62 La apertura de la cuenta Costó muchachos Pero llegó el primero Lo gana Chile Minuto clave Minuto 27 De fútbol ¡Sí! Lo gana Chile 1 a 0 ¡Pablo Contreras! Es golazo Porque es muy difícil Hacerle un gol De esas características A Paraguay Como decía usted Pablo Flores Porque venía después De una ocasión clara Generada por Matías Fernández Que fue el que lanzó el córner Y porque como llegan A buscar la pelota Marco González Y el propio Autor del gol Pablo Contreras Hace pensar Que es una jugada Trabajada preconcebida Es Juan Pinturán Va muy bien arriba González Va muy bien arriba Contreras Se queda con la pelota Contreras Pasando por encima De los paraguayos Y está ganando Chile 1 a 0 Viene Paraguay Cuidado Muchachos No confiarse Estamos ganando Por la mínima diferencia Y Alexis Sánchez Ahora por la derecha Se va Vargas Por una izquierda Ok 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 Sí Pablo Sí Pablo Exactamente Porque en el momento del gol Se aprovechan para dar instrucciones Una de ellas fue la que comentaba Fernández Que se cambiaban de perfil Eduardo Vargas Con Alexis Sánchez Y el que se llevó Muchas felicitaciones Después del gol Fíjate que fue Matías Fernández Por el lanzamiento Muy alto Muy difícil de sacar Por cualquier defensa Y que deja sin posibilidad A Barreto Tampoco de manotear Despertó Despertó el Nacional Y despertó un país entero Cuando juega Chile Y despertó también Cuando juega la Roja Se paraliza el país Dígame ahora Sí después Además despertó la banca de Chile Todos trabajando Ahí al borde del campo Bajo las órdenes Del preparador físico Hernán Torres Se mueve Chile Hay que aprovechar Estos buenos momentos Se está ganando la Roja Por 1 a 0 Matías Fernández Vamos a ver como reacciona Tácticamente Paraguay Porque con la desventaja Tiene que salir a buscar Un poquito más Hasta aquí no parece Están los mismos 8 De la mitad de cancha Hacia atrás Marcando Cerrando espacios Pero algo va a tener Que abrirse Paraguay Lo que podría beneficiar También a Chile Con su propia medicina Felipe Porque antes del gol El cabezazo de Marco González Que le alcanzó a rozar Y que exigió la respuesta De Barreto Y después por supuesto Por alto Pablo Contreras Anotando la apertura De la cuenta Una instrucción Del Chiqui García Adelantar un poco Las líneas Pero por el momento Desde el punto de vista táctico No hay cambios No hay modificaciones El toque a Alexi Con golpe de taco Se junta con Mauricio Isla Se conocen de memoria Vamos Humberto Uy suazo que tocaba Ganó el otro calvo Darío Verón Hay otro más En el terreno de juego Eber López Que es el árbitro del partido Festeja Chile Chile entero Festeja el gol De Pablo Contreras Reiteramos Minuto clave 27 27 minutos Pablo Contreras 1 a 0 Lo gana Chile Al conjunto de Paraguay Pelota arriba Viene Alexi Territorio derecho Cuidado que intenta pasar Zamudio que gana Alexi que se prende Insiste El del Barcelona Falta Marcos Quiero estar con ustedes De la parte baja No, no, no No Pablo No, no, no Le cogió la falta Cierto Pero no hubo falta Me parece De Alexis Sánchez Tenía a Zamudio Muy muy complicado Para salir jugando Me parece que se la fabrica Un poquito el Paraguayo Al menos Lo que pudimos ver Desde esta posición Va a jugar con tiro libre Paraguay Lo importante Muchachos Lo importante Pueblo de Chile Gana la Roja Por 1 a 0 Minuto 27 Pablo Contreras Si, tenemos que ganar Como canta La Marea Roja Como canta Un pueblo entero Gana Chile 1 a 0 Golpe de cabeza Del sólido Cari Medel Tocando para Matiga Fernández Grande Grande Matías Se viene Chile Fernández Cuatro en el camino Cargan cinco Defiende en cuatro Golpe de cabeza De Bonet Salvó a la saga Paraguaya Se abre el equipo Del Chiqui Arce Se complica En el fondo Defensivo Bianchi Leiton Claro, a eso me refería Antes Va a tener que buscar Un poquito más Paraguay Va a tener que generar Esos espacios Y en eso va a ser clave La transición Desde La búsqueda del quite De Chile De mitad de cancha Hacia atrás Con la velocidad Para pasar hacia el otro sector Matías Fernández Estuvo extraordinario Esta vez Primero por ese enganche Que deja dos pagando Y después por la velocidad Que le imprime A la jugada La salida De Fernández O de Medel Tras recuperar pelotas Va a ser muy importante Para generar espacios Y ojalá que la dupla De Sánchez con Isla Que tantas satisfacciones Le ha dado a la selección chilena Vuelva a encontrarse Ahora que Sánchez Se viene a la derecha Aquí juega bien Chile Buenos momentos Buenos pasajes Del equipo nacional Estamos ganando Por la mínima diferencia Marcó Contreras Matías Fernández Lo presiona Aquino Refiere con Alexis Sánchez Más retrasado Por derecha Fuera de juego Sí Fuera de juego De Mauricio Isla Respone Paraguay En el fondo Gana Chile 1 a 0 Después del partido Junto a Coca-Cola Elegiremos al mejor jugador De la roja Coca-Cola Siempre refrescando Tu pasión El camino Me parece Cristian El quiebre Lo está mostrando Matías Fernández Con un ritmo De muy buen nivel Marcando Tratando de recuperar pelotas Saliendo en velocidad Creando Me parece que Hasta ahora El que está llamado Va a ser el conductor Esta noche Y todas las noches Desde Chile Sobre todo Ahora que no está Jorge Valdivia Tiene un protagonismo Que es importante Que permite entender Por qué Chile Ha sido superior Sí, contagia además Al resto de sus compañeros Sobre todo En la mitad de la cancha Gary Medel Y al resto que está adelante Es increíble Cómo juegan De memoria Alexis Sánchez Con Mauricio Isla Más allá De los años Que tuvieron en Udinese Eso tiene su fruto Prácticamente Ni se miran Se conocen de memoria Saben cuando uno va a picar Recién independiente Que la juguera Estaba en posición de adelanto El pase de Sánchez Era sin mirar Buscando el número 4 Allá en el centro Carga Paraguay Balón afuera Y saque de portería Y se restablece Esa dupla De Vargas Con Charles Arangui Aunque Con el sector izquierdo En la UO Ellos juegan por la derecha Esta vez Van a intentar Replicar El gran rendimiento Que han tenido En el campeonato local Pero jugando Por la otra zona Jugará Chile En 34 minutos Con saque de portería Se rompió La paridad En el Nacional Usted que se integra Recién A la transmisión De Chilevisión Lo gana Chile Por 1 a 0 Minuto 27 Golpe de cabeza De Pablo Contreras Si Gol de cabeza A la sólida defensa Paraguaya Lo gana Chile 1 a 0 Merecidamente Acá en el Nacional Pelota en profundidad Para Eduardo Vargas Corrió Y señor Golpe de cabeza De Moneta Atrapa Barreto Chile buscando El segundo Ese Pablo Contreras Como decía Cristian Arcos Antes de comenzar El partido Que hoy También está sumando Un nuevo récord En su trayectoria El séptimo jugador Con más partidos Jugados por la selección Chilena En todos Los ciento y tantos Años de La Roja Acaba de marcar Suazo para Chile Alexis Que intenta Gana Bonet Primero a Yala Bloque defensivo de Chile Pablo Contreras Cledador abajo Luchando Insiste Matías Pincha Matías Juega bien Chile Cobró falta el juez O se fue esa pelota antes Se fue pero fue lateral Para Chile Se hace lo que está sancionando El juez asistente Si por lo mismo Se quejaba Matías Fernández De la mala fortuna Porque la pelota Al parecer había salido Pero claro Estuvo muy cerca De Cristian por ahí Demanda en el lado izquierdo De algún desborde Para Chile Charles Aránguiz Le va Barreto Alcanza Contener Antes que se vaya ese balón Llega Suazo Bien Barreto Eso hay que hacer también Bianchilei Con remate de larga distancia Aránguiz le pega bien Fernández también Defensa cerrada Pocos espacios Cancha mojada Claro hay que buscar también Con remates de distancia Cuando lo colectivo No es tan brillante Lo individual pasa a ser muy importante Me parece Que este primer tiempo Pablo Flores Fernando Cristian Arcos Hay tres figuras fundamentales Matías Fernández Gary Medel Y fíjense que ha estado Muy muy bien Mauricio Isla Y Aránguiz Los dos que van por la punta ¿Quién otro podría venir En ayuda de Claudio Borges Una situación tan complicada Que Matías Fernández Aquí las acciones Paraguay Paraguay Stigarripia Una terrible en el nacional Víctor Ayala Para ejecutar Tocan de la roja Con Vargas Pelota para Isla Pasaba Pasaba Stigarripia Algo de Claudio Borges El árbitro La vimos clarita Tiro libre Perteres Siente de los guaraníes 39 minutos Casi 40 Reiteramos En Barranquilla Colombia 1 Argentina 2 Aquí está la mano Casual pero mano Al fin y al cabo En quinto Ecuador 2 Perú 0 Chile 1 Paraguay 0 Casi 40 minutos De la primera parte Bien Sánchez Con Aránguiz Medela Amarilla para Los Santos Para Julio Dos Santos La primera amarilla Falta sobre Gary Medel Se había anticipado El volante De la selección chilena La dejó la pierna puesta Ahí Dos Santos Y el juez del partido No duda En mostrar La primera cartulina Del partido Para el volante Paraguayo Julio Dos Santos Justificada Felipe Si en un partido Que no ha sido violento Ni ha habido Demasiada mala intención Ni mucho menos Y buen arbitraje además Buen arbitraje claro Destacó esa patada De Dos Santos Y se ganó Merecidamente la amarilla Cuarto Ponce Para jugar Para La Roja ¿Me recuerdan Que minuto fue el gol Pablo Flores? 27 Bianchi Leiton Anote Gana Chile 1-0 Entonces con ese gol De Pablo Contreras Ahí está la amarilla Para Julio Dos Santos Cuando cargaba La Roja Matías Fernández No pudo Ganó primero El poblado Mediocampo Paraguayo Pero perdieron la pelota Ante Aranguis Se equivocaba Riveros Pero atento El portero Barreto Que pese a su gol En contra Ha sido muy buena figura El rechazo Justamente de Barreto Cae en territorio defensivo Chileno Medel Que pincha con golpe de cabeza Dos Santos Y la apertura Ahora para Ayala Otra con Dos Santos Cuidado No dejen pensar Los paraguayos Muchachos Arriba Ganador Stigarribia Para Edo Valdez Rechazó primero Marco González Riveros Y el toque con Ayala Se viene Bonet Toque todavía del capitán El centro que viene Para Paraguay A Edo que intentaba Golpe de cabeza Ganador de Globo del Aire Marco González Podaza Vargas Se queja Samudio Si señor La deja pasar Eber López Vargas sigue reclamando El centro que viene Para los paraguayos Cuidado arriba Marco González Y el pique arriba Le da Se acerca Paraguay Saca de meta Para Chile Después del partido Junto a Coca-Cola Elegiremos al mejor jugador De La Roja Coca-Cola Siempre refrescando Tu pasión Por supuesto Que estaremos eligiendo Junto a Coca-Cola El mejor jugador De este partido Me gusta mucho Felipe Me gusta mucho Lo que está haciendo Gary Medel Pilar En el mediocampo Y defensa de Chile Pero Pablo Contreras Destaca por la cifra Como no Buen partido De Espartaco Juegan el Pau De Grecia Aquí En territorio defensivo Ahí está Contreras Apertura Carril izquierdo Aranguis Tocaba Con el propio Contreras Espartaco Y la apertura Territorio derecho Para Lobito Del aire Aquí está Marco González Nos acercamos Al tiempo de reglamento 42 con 30 A 2 y medio De que se acabe Reglamentariamente El cotejo En su primer tiempo Matías Fernández Uno más Matías Sería lindo Un 2 a 0 Humberto Se enredó Humberto Cuando quedó picando Ese balón No puede Eduardo Vargas Y primero La saca paraguaya Arremete Carlos Bonet Muy bien Saliendo Por aquella franja Paraguay Espartaco A la marcación Abajo de Aedo Valdés El enganche Que viene Del ex Jugador del Borussia Dormund Ahora del Rubikazam Queda picando Y sale jugando Chile Bien, bien, bien Vamos a la contra Se viene bonito Esto Alexis El tocopillano Con todo Maravilla Le va a pegar Le pegó Mansur Alexis Que intenta Con golpes de cabeza Vargas En la presión Le cae a Matías Pase para Sánchez Verón Sólido Jugando en el fondo Defensivo Se salvó Paraguay Aránguiz Muy bien Charles Aránguiz Ante Bonet Lateral Perteneciente a Paraguay Riveros Juega el equipo Del Chiquiarse Verón jugó en Cobrelova Pablito Pero por supuesto Lo trajo Un gran acierto De Nelson Acosta López Saludos Para el gran técnico De Cobrelova De Calama Candidato en la playoff A amargarle la noche A la U de Chile Que es el mejor del torneo Verón Aránguiz Sánchez Vargas Que jugadores Tendría Cobrelova En fin Viene el conjunto Chileno con Isla Preparo la garganta Me gusta esta carga Aránguiz con Matías Fernández Estamos en el epílogo del partido En la primera fracción Lo gana Chile merecidamente Aránguiz y Matías Aquí está Fernández en el enganche Busca un claro Para el centro de Aránguiz Se anticipó Se equivocó Bueno ya la falta de Sánchez No dio un paso más Eber López Un minuto Perfecto Falta de Sánchez No reclama Alexis Sabemos que es un jugador muy limpio Pero usted sabe Puede haber alguna amarilla Por ahí Se enturbia todo Juega Paraguay El marcador está 1-0 para Chile A partir de este instante Comenzamos a jugar Tiempo adicional Un minuto más Un minuto más Se jugará hasta el 46 Ya tenemos varios segundos Recorrido Viene Ponce En el tiro libre Buscaban a Sánchez Ponete en la marcación Se va afuera Repone el bloque defensivo Guaraní con lateral Lo gana la Roja Minuto 27 Contreras Ha estado tan prendido Y con tanta gana Este primer tiempo Cristian Arcos Matías Fernández Que reapareció Ese enganche de Rabona De sus mejores tiempos Si Jugadasa Hace la Rabona Y deja la pelota Ahí mismo Después no tuvo fortuna Así con la Con la combinación Y una jugada Que no le quedó nunca La pelota Como para un remate Pero es una señal De atrevimiento Y eso es bueno Sí, absolutamente Juega Chile con Isla Última acción Quizás del primer tiempo Un crack Queda picando esa pelota Rechaza Riveros Toca con Dos Santos Único amonestado del partido Se va a acabar La primera parte Se va a ir en ganancia Chile Por la mínima diferencia Va a reponer Paraguay Ya estamos Más del minuto 46 Se juega este lateral Y nada más Ya Ever López Miró dos veces Su cronómetro El digital Que es el mismo mío Y ahí está El silbato De Ever López Cajas Y en definitiva Nos vamos Se acabó la primera parte Gol de Pablo Contreras Espartaco El griego Chileno Golpe de cabeza Con todo Chile lo gana 1-0 A Paraguay Así es La segunda parte De la segunda parte Y final Estamos revisando Los mismos Los mismos once Que terminaron El primer tiempo Ahora sí ¿Me escuchan? Ahí sí Fernan Pérez Entonces la primera Modificación En la escuadra Paraguaya Por Carlos Bonet El capitán Abandona El campo de juego La jineta Ha quedado En poder A Edo Valdés Nelson A Edo Valdés El atacante Algunos antecedentes Hernán Pérez Es un volante ofensivo También Puede jugar De delantero Cumple ambas De funciones Actualmente En el Villarreal De España Uno de los internacionales Que posee La selección Del Chiqui Arce Ahí está entonces La modificación De los paraguayos Para tratar De mejorar en algo Su accionar En este segundo tiempo Por el caso de Chile No se justificaban cambios Porque en términos Individuales No había nadie Que hubiera Demostrado Un bajo nivel En este primer tiempo No había problemas físicos Tampoco Se mantiene entonces El mismo esquema Táctico Cristian Sí Ponerle mucho ojo Al partido que tengan Gary Videl Que tengan Pablo Contreras Y Humberto Suazo Ellos tienen tarjetas amarillas Una tarjeta amarilla más Y quedarían suspendidos Para un duelo Que falta muchísimo todavía Y ya se mueve el balón Segundos y finales 45 minutos En el Estadio Nacional Por un recinto De Ñuño Absolutamente prendido Porque gana Chile Por 1 a 0 Carga la roja De derecha a izquierda De su pantalla De sur a norte Alexis Sánchez Tres paraguayos encima Ganó primero a Yala Sirvió por aquella franja Pérez Recién ingresado En reemplazo de Bonet Único cambio del partido Carga Paraguay Buscaban a Estigarrivia Cuidado Cuidado Marco González Estigarrivia Se brinda por el sector Derecho Lo toma de la camiseta Nada dice Eber López Que juega Chile Matiga Fernández Mejor de la cancha Y se confirma Víctor Ayala Como lateral derecho Va a pasar A utilizar esa función En el defensa paraguayo Conciencia que ocupaba El Chiqui Arsic Cuando era jugador En Paraguay Con mucho éxito Viene Paraguay Estigarrivia Falta señor Cuidado Con los balones de Temil Amarilla parece Sí señor Para Mauricio Isla Sobre Zamudio La falta Primera cartulina amarilla Para Chile Mauricio Isla Y en la segunda Del partido Instrucciones de inmediato Acá leyendo El cambio que hace El equipo paraguayo Hace a Charles Aranguis Porque Pérez Se le daba muy por el costado Se instaló al menos En aquella zona Obligándolo a retroceder Al volante De la universidad De hecho Hay tiro libre Perteneciente al conjunto Paraguayo Justificada la tarjeta amarilla Para Isla Se desentiende el balón Golpea a Zamudio Está bien el árbitro El tiro libre Para Víctor Ayala Dando instrucciones Claudio Bravo Ayala en el envío El Rozo ganó picando esa pelota Cuidado ahí abajo Decía Aedo Valdés Gana Isla Pelota al córner Se salvó Chile Mansur Que intentaba Con Aedo Valdés Se salva La Roja Segundo tiro de esquina Perteneciente al conjunto Paraguayo Primero del segundo tiempo El propio Víctor Ayala Ensordecedor Muchicio En el Nacional Apoyando a La Roja Gana por no hacer El equipo de Borgui Ayala Y el centro Aedo Valdés Buscaba con golpes de cabeza Se recrimina El del Rubi Cazán Que dice el juez Juego tiro de esquina Pobreo córner Pero me parece que el que le pega Incluso se sorprende El propio Aedo Valdés Que llega al primer palo A cabecera Tercer tiro de esquina Segundo del partido En la segunda parte Para Paraguay Ayala se acomoda Bravo da instrucciones Toma el palo Toma el palo Se dice a Contreras Presiona Paraguay En el inicio Golpe de cabeza De González Suazo en la cobertura Cuidado con el remate Queda picando la pelota Remataba Segundo puñetazo De Bravo Bien Claudio Se viene peligrosamente Paraguay Pérez El envigo arriba Viene bien Claudio Bravo El capitán Se queda con el varón Cristian Arcos En la parte baja Claudio Borghi En pantalla No, Borghi muy tranquilo Por lo menos Es lo que demuestra La procesión de vivir por dentro Waldo Ponce A Dos Santos Le dijo de todo En esa jugada Que termina descolgando Claudio Bravo Juega Chile Charles Aránguiz Territorio derecho Cuidado Marquito Marco González El rebote Fue inteligente En este carribia Lateral Frente a la puerta Histórica De la maratón Acá en el nacional Es interesante ver Si puede mantener La presión física El equipo chileno Parecido a lo que hizo En el primer tiempo Porque va a ser importante La recuperación Del balón Cuidado con la subida De Zamudio Ponce abajo Bien Waldo Balón afuera Soltó las amarras Paraguay La instrucción Del técnico Arce Aquí tiene que aprovechar Chile los espacios Que deje Paraguay Pero hay que tener La pelota primero Por el momento La tiene Paraguay 4 minutos Y 10 segundos Del segundo tiempo 49 en el global Por eso le digo Que la condición física Es muy importante Para esa presión Porque lo vivimos De alguna manera En el partido En el Monumental Frente a Perú Acuérdese lo que fue El segundo tiempo Y viene Paraguay Y el centro Estica Riffio El rechazo De Pablo Contreras Alexis Prodiente maestro Está muy complicado Pero que buena La jugada Que lujito En una baltosa Juega Chile Un bosque de piernas Terrible Falta ahora De Alexis No No sé si es falta No sé si es falta De Alexis Ay A mí me pareció falta No sé si es de Alexis Porque van dos Claro A cruzarlo Sí A mí me pareció falta Acá también Pero era para Amarilla Compañeros A eso voy Es que va por atrás A ver A ver A ver Llega tarde Llega tarde Pero no sé si es para Amarilla Ese Justamente a Ayala Fernández Fernández Eduardo Sigue al Gato Fernández O Chilavera Abajo Amarilla de todas maneras No solo interrumpió la jugada Porque podría haber dado Ley de la ventaja Y después mostrar la tarjeta Pero era para Amarilla Absolutamente Me imagino que se la va a mostrar Ahí viene la Amarilla Para Zamudio Ahí está Absolutamente Es que son peladores No sé si pelados Este es el ángel No es problema No puede ser más pelado Y ahí está Zamudio Amonestado Y el tiro libre Le pertenece a Chile Presiona Paraguay Ahí está el aliento Del público Hay que despertar Muchachos Complicado Inicio Digo Del segundo tiempo Para Chile Chupete Le va a pegar Le pegó La pelota Rechazada Por Barreto Despertó Chile Por Tuno Suazo Corner Para Chile Primero del segundo tiempo Sexto Del partido Apareció Suazo Su mejor faceta Los tiros en diagonal Tradicionales Del Chupete Está muy bien Barreto Para mandar al corner Preparo la garganta Ahí está la reiteración Notable Barreto Viene el corner Para Chile Arriba el portero Quedó picando ese balón Lo gana Chupete Humberto en el enganche Por uno y por dos En vivo arriba Bien estuvo el portero Barreto Matías Fernández Para mi gusto La figura de Chile Barreto Notable Notable Fernández La recuperación Siguió a Pérez Desde que Se dio cuenta Que la pelota Era del arquero Qué bueno lo de Suazo La habilitación Para Alexis Sánchez El público de pie Balón afuera Pinchado Primero Por el bloque defensivo Allá hay el corner Perteneciente a Chile Séptimo del cotejo Segundo del segundo tiempo Se mantiene Lo de Fernández Y está empezando A aparecer Suazo Que tuvo un primer tiempo Muy bajito Vamos a ver Si está en otro tono En este segundo tiempo Qué bonito canto Vamos chileno Portería norte Matías Para el tiro de esquina Fernández Sobre el arco de Barreto El centro El rechazo Primero de Mansur Isla de media vuelta Bien Barreto Para contener Figura el portero paraguayo La contra de Pérez Para Paraguay Muy bien Recuperando Abajo Con todo Tocante Jugando Chile Isla era Y en el fondo Ponce con Claudio Bravo Cuidado Caudito El rechazo de Bravo Mansur con golpe de cabeza Retrocede el equipo guaraní Recupera Chile Isla con Suazo Lo bajaron Insiste Isla Nada dice Eber López Allá la que tocaba Y la salida Le pertenece A Dos Santos Cobertura para Stigarribia Marcación de Marco González Ganador el chileno Falta Falta a favor de Chile Sí Atrapaba la pelota Con las manos Cuando todavía No pitaba el árbitro Tiro libre para Chile Tarjeta en Telvisa Del Banco de Chile Casi 10 minutos Ya del segundo tiempo Apretado partido Lo gana Chile 1 a 0 Minuto 27 Pablo Contreras Perdió por instante La pelota Chile Tiene que recuperarla Sobre todo ahí en el medio Con Fernández, Medel Y Aránguiz Que ha aparecido menos En este segundo tiempo Suazo y la jugada Le cobraron falta No Le cobraron una mano Una mano fue con el pecho Absolutamente Sí No me ha aparecido para nada Mano El chupete Suazo En esta oportunidad Pechazo de Suazo Cobró el árbitro La mano Manzuri ya juega en el fondo Con Darío Verón Y el toque con Víctor Ayala A marcación de Alexis Sánchez Lo presiona Pero triunfa igual El paraguayo Aquino que jugaba Dos santos y el cruce Apertura de Aquino Carril izquierdo Para la subida de Zamudio Zamudio y el centro Ponce Ponce Sobre a Edo Valdés Fuera la recuperación Primera oportuna De Eduardo Vargas Viene Vargas Sale Chile Abajo tocando Matías Y apertura Para Charles Aránguiz Vuelve a recuperar Fernández Con Alexis Sánchez La diagonal De Sánchez Pelota En profundidad Para Charles Aránguiz Fuerte en la marcación Pérez Se va a esa pelota Repone Paraguay En el fondo Solo con saque de portería Lo va a jugar El portero Barreto Sin pausa Este segundo tiempo Once minutos Lo gana Chile Por 1 a 0 Minuto 27 Pablo Contreras Con golpe de cabeza Imagen de Borghi Cuando va a jugar Chile Con lateral En territorio defensivo Izquierdo paraguayo Isla y el envío El cruce oportuno Se muestra Fernández Insiste Isla Carril derecho El toque atrás Era para Vargas O Fernández Se complica Paraguay Barreto en el rechazo Solo Gualdoponce Pablo Contreras Muy enérgico Este partido En la segunda parte Paraguay Se vino con todo La Roja aguantando Pero ahora dominando Más el balón Como mortigua Isla La tocó con Eduardo Vargas Varguitas Y el centro Suazo La diagonal de Suazo Hay peligro para Paraguay Verón en la marcación El centro El rebote Corner para Chile Octavo del partido Sodima La casa oficial La casa oficial de la selección Llega Matías Fernández Propietario absoluto De las pelotas detenidas En Chile Casi 13 minutos De la segunda parte Puerto Riga Norte Puede ser Puede ser Minuto clave En la segunda fracción Fernández Ya el centro Otra vez pasado Quedó picando esa pelota Edo Valdés Sacó el balón Para Paraguay Y viene Pérez En la contra Para los guaraníes Arranca Pérez Ponzo en la marcación Estiga arriba Y va por derecha Colabora Charles Aránguiz Roba muy bien Contreras Falta Tiro libre Para Chile Felipe Bianchi Claro complica Un poco más Paraguay Que en el primer tiempo Ocupa más las bandas Estiga arriba Hasta aquí Por suerte No ha tenido El protagonismo Que tuvo por ejemplo En la Copa América Donde fue una de las Grandes figuras De Paraguay Ahora ha tenido un partido Más bien Tibio Más bien mediocre Pero Chile Lo que tiene que hacer Insisto Es recuperar la pelota Sobre todo Recuperarla al medio Para que no sean Los paraguayos Los que estén Protagonizando Este segundo tiempo Si algo parecido Algo que tiene que ver Con eso Al diagnóstico que hace Que hace Claudio Borghi Porque a través de Medell Le pide más protagonismo A Matías Fernández Tienes que retroceder A buscar la pelota Si es necesario A reventar Ahí muchachos Charles Arangui Recupera Falta de Dos Santos Poncio y el toque Con Matías Fernández Falta en contra De Matías Tiro libre Para Chile Coca-Cola Siempre refrescando Tu pasión El enojo De Berlópez Con Gary Medell Con Gary Medell Porque estaba pidiendo La tarjeta amarilla Para Pérez Tras esa falta Sobre Matías Fernández Le pisa el tobillo Izquierdo Trastabilla Matías Y luego cae Cuando ya juega Chile Matías Fernández Gary Medell Atrás Pablo Contreras Le pegó mal Contreras Balón afuera Lateral perteneciente Al conjunto Paraguayo Viene modificación Benítez Al terreno de juego En Paraguay Medell atrás Pablo Contreras El rebote Nelson Aedo Valdés Lateral para Chile Una pequeña pausa Ahí en 59 En el global Casi una hora de partido Llegamos Al cuarto de hora De la segunda fracción Aranguis Matías Fernández Toque atrás Contreras Se va a venir Una segunda modificación En Paraguay Edgar Benítez Se prepara Para ingresar Al campo de juego Ok Fernando Usted no ratifica Quien abandona En el equipo Guarani En cualquier instante Cuando viene Gary Medell Para Chile Tocando con Mauro Isla Perdiga Vargas Pero se enreda Solito Con aquella franja Stigarribe Lateral perteneciente Al equipo de todos La imagen Para Edgar Benítez Cualquier momento Se viene la modificación En Paraguay Tenemos una hora De partido ya jugado Sánchez gana Con golpe de cabeza Toca con Charles Aranguis Matías Fernández De primera Con Humberto Suazo Se viene Matías Lanzado Matías Humberto Pasó Matías Humberto Suazo Acalló Apertura Vargas Ley de la ventaja El remate Abajo Barreto Le dio pifiado Mordido Isla Barreto Otra vez Dejó correr el árbitro Porque la falta Pegado Aquello Fernando Agustín Tapia Sí claro Ley de la ventaja Después del partido Finalmente termina En remate Mauricio Isla Atención Que se va a venir Entonces Esta modificación Benítez Va a ingresar Por Julio Dos Santos Cuando retoma El protagonismo Matías Fernández Vea lo que hace Cambia de velocidad Inmediato el equipo Le da otra fisionomía Ojalá Que sea más este Fernández Que el de los primeros minutos Airo Valdez Cuidado aquí Cuidado con la falta Muchachos Hay un especialista En Paraguay Va a pasar A tener dos delanteros Por primera vez Salió el compromiso Entonces Paraguay Porque Benítez Es atacante Y sacrifica Al volante ofensivo Que tenía Perfecto El grito de Claudio Orvi Cuando ve la falta Al lado del área Con un gesto De preocupación máxima Por ese lanzamiento Delibre Fue medio casual Se refala A Gary Medel Al refalarse Con el cuerpo Bota A Edo Valdez Es falta igual Pero Me parece que No era la intención De Gary Medel Hay que tener cuidado Con esa tarjeta Posible tarjeta Porque Gary Medel Es uno de los jugadores Chilenos Que está al borde De la suspensión Recibió Cartulina Amarilla Allá en Montevideo Ayala Para el tiro Libre En Paraguay Y de cuatro En barrera Claudio Bravo Al rebote Ahí falta uno Clarito Mírame a mí Con dedicatoria Lo que seguía Ordena Bravo Ayala Para el tiro Libre 25 metros Diagonal Hace la portería De Claudio Bravo Capitán de Chile Ayala Y el envío La barrera Pelota El córner Para Paraguay Que será el cuarto Del partido Tercero Del segundo tiempo En Marco González Dios me parece Su señor Pide Un nuevo balón Ayala Le reclama Ever López Le falta aire Según Ayala Ever López Le dice Juegue Con ese No más señor Casi 18 minutos Del segundo tiempo Atentos Atrás Allá En el centro Cuidado Bravo Muy bien Chupete Solo Marcado Por Pérez Ganó bien El paraguayo Pérez Le va a pegar Rapide Benítez Ahí está Recuperación Oportuna Muy buena Ahí con todo En la salida Y en la cobertura Chile López cobra La falta Sobre Gary Medel Tiro libre Para la roja Un respiro Bianchi Si se necesita Un respiro Paraguay Evidentemente Es otro Del primer tiempo Con una presión Física Importante Con un uso De las bandas Que no había tenido En los 45 iniciales Y Chile Lo que tiene que hacer Es tratar de calmar Un poquito Para recuperar El protagonismo De hombres Que fueron importantes En la primera etapa Como ese Charles Arangui Como Isla Que ha aparecido Muy poco En los últimos 20 minutos Cuando viene Tensión Chile cargando Con todo Alexis Sánchez A ver A ver Alexis Pasa Falta Ay 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 Aquí preparo La garganta Fernando Agustín Tapia Me acomodo Matías Fernández Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Vamos Chile Sería el broche Para Matías Fernández Absolutamente Me quedé callado En la jugada Le iba a decir El otro que tiene Que volver a aparecer Es justamente ese hombre Alexis Sánchez Que es una figura Preponderante Para Chile Que es una figura Preponderante Del fútbol mundial Y que había desaparecido Un poco Quizás por su Condición física Que no ha de ser La mejor Después de dos meses Fuera de las canchas Apareció Que de inmediato Genera Una posibilidad Importante Para Chile De ahí Carlos Rivas El 79 Batió Al Gato Fernández En la segunda final De Copa América Cuando Chile Ganó por 1 a 0 Saludo para Carlitos Rivas En Canadá Gran lanzador De tiros libres Con pierna derecha Del fútbol chileno Ahora está Matías Fernández A ver Matías Dame una felicidad A un pueblo entero Fernández A 30 metros Fernández 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 ¡Bien! ¡Bien! Atrapa Sánchez Estuvo calentito Muy bien Alexis Gana línea de fondo Sánchez El centro atrás Chupete Matías Abre por derecha ¡Ay! Mauricio Isla Pasó de largo El guaso de Wynn Pero volvió a recuperar Matías Fernández Era buenísima la acción Aplausos para el gran jugador De la noche Por lo menos en Chile Matías Fernández Estuvo muy bien ese arquero Estuvo Barreto Oportuno Bien colocado Hasta el sector derecho Manotazo No se confió Se salvó Paraguay Si bien Chile Bianchi Leinton Ha aparecido a chispazos En el segundo tiempo Cuando ha aparecido Ese hombre en pantalla Figura Cuando viene a Edo Muy bien El trancazo Como en el barrio Abajo de Contreras Se jugó la vida Se jugó la vida Me parece que Donde le va a pegar la pelota Nelson a Edo Valdés Pasa a llegar El rostro de Pablo Contreras Los dos quedaron en el suelo Pero yo creo que más Edo Valdés Por un poquito más En el caso de Contreras En la oreja Me parece Exactamente Está detenido el partido Y yo le decía a Bianchi Son momentos claves Para Chile Con uno más Estamos Con uno más Estamos Y aseguramos el partido La jugada de Alexis Sánchez Brillante En tres baldosas Se saca A dos jugadores Ahí va el primero El segundo Después le iba a dar Al chupete suazo Categoría pura Gran jugada de Sánchez Atendido Contreras Cuando tenemos 21 minutos En el segundo tiempo Avanza Aquí está Mira Aquí está Ya Ahora pasa a llevar Con la pierna izquierda En la oreja derecha Sí Está muy complicado Nelson a Edo Valdés Le sacaron el zapato Ya Para aplicarle Esa agüita milagrosa Lo duro de ti Exacto Mientras activan El trabajo De los delanteros Que todavía tienen El banco Entre ellos Lucas Barrios Samsung Auspiciador oficial De Chile Y todos sus hinchas Oreja derecha La complicada De Pablo Contreras Está Cristian Vilches En la banca Está el Pepe Rojas Que podrían ser candidatos A ese puesto No, no se preocupe Osvaldo González Ya está de pie Pablo Contreras Espartaco Indestructible ¿Cuánto? 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 Algo parecido a Indestructible Algo así Pero aún más fuerte Me gané mención Sin vergüenza Absolutamente Viene jugando Charles Arasquid Alégrese Que estamos ganando Pero por supuesto Señor Viene jugando Chile Pero recupera Paraguay Atrás Verón jugando Para Paraguay El centro Que viene arriba Buscaban Vuelve Nelson A Valencia Ok Está con cara de dolor Todavía El delantero paraguayo Perfecto Sigue calentando Toda la banca de Chile Todos Incluso Los arqueros En este momento Todos Alegría pura En el Nacional Y en todo Chile Gana Chile Por 1 a 0 Falta Que dice el juez Falta de Matías Al revés Al cuento Señor López Cajas Hay tiro libre Pertero siguiente El conjunto Paraguayo ¿Quién más está En la banca De Chile Pablo Flores Que veo Cierto cansancio En algunos jugadores Nos repasamos De inmediato Está Cristian Vilch Con la 2 El Pepe Rafa Con la 6 Fernando Meneses Con la 8 Milovan Milosevic El número 10 Bueno el arquero Miguel Pinto Marcelo Díaz Con la 13 Felipe Gutiérrez El 15 Osvaldo González Gustavo Canales 18 y 19 Respectivamente Matías Campos Toro Viene Matías Campos Toro A propósito Exactamente Sí que le iba a decir Justamente que Arangui Era uno de los que se veía Debería salir o no Con menos movilidad Que en el primer tiempo Un poquito más cansado No sé si será ese el cambio Vamos a Y tiene otro partido vital El día jueves Con la 1 Con la 1 Con la 1 Con el Internacional de Sarandí Por Copa Sudamericana Corre Allá lo arriba Notable estuvo Claudio Bravo Para jugar y tocar Sale Primero Por la franja derecha Vargas Toque con Humberto Suazo Y el envío Palo para Posición de adelante Sabe que sí Sabe que sí Estaba en posición de adelante Él dice que no, ¿ah? No, 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 le dice al juez asistente. No me duda, ¿eh? Cuidado con Aedo Valdés. ¿Sabe quién se va? ¿Quién se va? Humberto Suazo. Humberto Suazo. A menos que haya pedido el cambio. Sí, conversó con Borges en esta jugada cuando fue el inconveniente entre Aedo Valdés y Pablo Contreras. Él se acercó y hizo un consiento y una charla. Vuelve a lo que había sido la idea inicial en la semana, en esa línea de cuatro, donde seguramente Arangui va a ser un segundo delante de contención. Matías Campos por la izquierda, Matías Fernández como enganche y dos hombres en delantera, Sánchez y Vargas. Falta ahora tiro libre perteneciente al conjunto paraguayo. Viene la modificación. El capitán del Audax Club Sportivo Italiano, Matías Campos, al terreno de juego. Se va opasionado. El goleador del Monterrey Azteca, mejor jugador de México, dos oportunidades. Balón de oro. Humberto Suazo. Último artillero en las clasificatóricas. Camino a Sudáfrica 2010. Goleador del mundo en una oportunidad. Ingresa el capitán del Audax, rectoro, Matías Campos, al terreno de juego. Mala cosa, esos faules en ese sector. Allá van como tres en los últimos diez minutos y solo peligro. Ayala para el tiro libre. Se repite la acción por aquella franja. Claudio Bravo, muy atento. Vamos, capitán, a responder en el arco. El centro que viene. ¡Dotable el colero Bravo! ¡Segunda instancia! ¡Tapadón, ¿no? ¡Tapadón! ¡Tapadón de partido! ¡Tapadón del capitán de Chile! ¡Aedo Valdés rozaba esa pelota! ¡Observe! Cabezazo fulminante. Bravo, manotea. Le quedaba el 1-2 a Estigarribia. Falta de Verón. Y notable Bravo para contener. Se salvó Chile. El capitán no salvó, señor. Oye, al borde del campo de juego se dio a Bori levantando las manos casi como si fuese un gol. La gran atajada de Claudio Bravo. ¡Atajada de partido! Atajada, que vale un gol. Cuando contamos las malas de Bravo hay que contar esta también. Por supuesto. Esa va para todo. La buena, la gran tapada de Claudio Bravo. La mala, hay que dejar, insisto, de hacer faul en ese sector. En cualquier pelota detenida se acrecientan las posibilidades de Paraguay. Hay que jugar tratando de evitar pelotas detenidas. De evitar pelotas detenidas. Está en el libro. Primera página del libro de cómo enfrentar a los paraguayos. Hay tiro libre perteneciente al equipo chileno. Matías Fernández frente al balón. Claro, lo mandan más de punta a Alexis Sánchez junto a Eduardo Vara. Lo que era más o menos obvio. Pero lo que le pide Claudio Borghi a Alexis Sánchez es que precisamente asuma esa condición de delantero. Que no retroceda tanto, por lo menos ahora. Porque ya hay gente en la mitad de la cancha para la recuperación de pelota. Eso es en teoría. ¡Qué bueno! El toque con Isla. Cargan tres, defienden cuatro. En el enganche pasó. Tiro de esquina perteneciente al equipo nacional. Novero del cotejo. Cuarto del segundo tiempo. Y va Matías. Era buenísima la acción. Si pasaba ese enganche Isla. Yo creo que cantábamos el segundo. Se viene el tacuario cargoso en Paraguay. Tiro de esquina. Está enojado Barrito con su defensa. Viene el tiro de esquina. Matías Fernández para servir. Ojo con Campos aquí. Sí, señor. Va bien arriba. Matías Fernández. El centro que viene. Rechazo de Mansur. El envío otra vez. Sobre el arco viene Matías Campos. Ganó en el bloque defensivo el luchador. Nelson Aedo estaba el capitán recuperando en el bloque defensivo. Marco González metía otra pelota. Cuidado con la contra. Benítez. Ganaba Isla. Vargas. En segunda instancia otra con Isla. Se abre Matías. Paso el guaso. Ruizla. Cortito con Sánchez. Pierna arriba de Verón. Eso. Amarilla. O no. O tenemos más que amarilla. Nada más para Verón. Era naranja. Qué tremendo. Como la ex camiseta que tenía Verón. Sí. Claro. Para Río. Le deja la pierna arriba a Alexis Sánchez. Y lo pasa a llevar. Planchazo se llama eso, señor. Ahí está. Fíjese que no solo llega arriba, sino que después la baja. Baja los toperoles para tratar de hacerle daño a Alexis Sánchez. Eso era más que amarilla. A mi modo es una tarjeta roja. Va con el planchazo. Baja la pierna. Verón para tratar de hacer daño. Amarilla para Darío Verón en pantalla. Se va a ir a Steve Rivia en Paraguay. Va a ingresar Oscar el Tacuare Cardoso, el goleador del Benfica. Un hombre muy explicado. Un metro noventa y dos. Para ir a ganar los pelotazos aéreos. Esa es la idea del Chiqui Benítez con esta última modificación. Un punto para él. Perfecto. Tiro libre para Chile. Matías Fernández. 16 minutos. Para el epílogo del partido. Matías para el tiro libre. Matías. Barreto que ha sido una gran figura. Muy sólido abajo. Otra vez. Casi en el rebote. Aparecía la roja con todo. Upside. Upside. Viene volviendo de la posición. Pérez que se fue un poquito más adelante. Formando ahí una compañía junto al espigado Tacuara Cardoso. Cuando es de más lejos para Matías Fernández. Se ha probado dos veces. Se acuerda justo antes del gol. Del córner que terminó en el cabezazo de Pablo Contreras. Picando la pelota en el área chica. Para que genere peligro el tiro libre. Las dos veces eso sí ha estado muy bien Barreto. Las opciones le pertenecen a Chile ahora en la subida. Estaba Isla. Tocaba abajo con Matías Fernández. Se juntan por derecha. Insiste Matías. Le pegó Matías. Abajo. Afuera. Repone Paraguay con saque de portería. Después del partido junto a Coca-Cola. Elegiremos al mejor jugador de la roja. Coca-Cola. Siempre refrescando tu pasión. Felipe. Fernando. Sí. Cardoso desapareció. La nómina de las selecciones paraguayas después del Mundial. En sus pies estuvo la victoria ante España. En ese recordado partido muy cerrado. Tuvo un penal que atajó Casilla. Y bueno. De alguna manera marcó en ese momento con Gerardo Martino su presencia en la selección paraguaya. Y ahora lo han vuelto a llevar a la selección. La opción le pertenece ahora a Paraguay. Samudio. El toque es al centro. Aquino y la apertura por derecha. Centro de Ayala. Muy pasado. No llega Benítez. Saque de portería. Perteneciente a Chile. 31 minutos del segundo tiempo. 76 en el global. Chiquiarse en pantalla. Técnico de Paraguay. Ahora Claudio y Daniel Porqui. Banco de Chile. Auspiciador oficial de la selección. Partido muy caliente. Noche tibia en Santiago de Chile. Yo lo recordaba antes de comenzar el partido. La única vez que han sido delanteros titulares como ahora Sánchez con Vargas jugando los dos como punta fue en ese primer tiempo frente a España en Suiza. Donde Chile hizo un muy buen partido. Después se anduvo mareando. Eduardo Vargas. Tuvo problemas físicos y lo sacaron. Pero esa dupla la única vez que jugaba junta aparte de ahora fue en ese partido. Por lo que no la saca España. ¿Se acuerda? Sí. Dígame. Sí. Esteban Paredes. Número 22. Listo para ingresar. Te confirmo que en Cerro Tío. Va a ver tiro libre perteneciente al Chile. Parece que sale Lexis. Le hacen un fiesto porque está complicado. Pero además está calambrado Eduardo Vargas. Entonces ahí como que detuvieron el cambio. Ahí está Vargas. En la mitad del campo de juego justamente. Acalambrado. Indicaciones del Pillo Vera. A Esteban Paredes. Tú por allá, yo por acá. En fin. Diálogo. ¿Cuánto queda? Me pregunta ahí. ¿Cuánto queda? Nano Torres. No se diga al ananito que le quedan 12 minutos al partido. Nano quedan 12. Eso. Gracias. ¿Cuándo viene? Ahí se va Vargas. Por lo menos en Camilla. Veremos quién sale en Chile. Si se va Vargas o no. Lo más probable. Bueno, parece que sigue Sanchi. Sí. Se va Vargas. Se va Vargas. En todo caso tenían razón ustedes cuando al principio originalmente el que salía era Sanchi. Pero se acalambró. Eduardo Vargas que se va ahí. No creo que sea nada grave, pero lo suficiente como para no jugar los últimos 15. Preocupado San Paolo y me imagino con esto, ¿no? Sí, claro. Pasado mañana la U. Con Arsenal de Sarandí. Único equipo chileno con vida en Copa Sudamericana. Buscando semifinales. Saludos al plantel de la U. Que por supuesto está viendo Chilevisión Deportes. Te ve de verdad. No pasó nada con el tiro libre. 78 minutos de partido. Me da la impresión, Cristian Arcos, por el aplauso antes de que comenzara el partido a Lucas Barrios. Y ahora en la entrada, en ingreso de Paredes, que hay mucho hincha de Colo Colo hoy en el estadio. Me imagino. Son tipos bastante queridos. Bueno, Lucas Barrios identificado con Colo Colo y Paredes también en el último tiempo. Capitán del equipo. Suena el nulz. Ya vamos a tener que ir por una vez de hablar con eso. Suena el nulz, Esteban Paredes. Acá va Sánchez. Le dieron con todo hoy de la ventaja. Viene Isla de impulso afuera. Ahora hacía amarilla. Bueno, cuando engancha a Alexis Sánchez hacia adentro. Lo requete pasa. Aquí no. Aquí no. Sexta tarjeta amarilla del partido. Regalaron 1500 entradas para la garra blanca. Según la información que me ratificó, el comandante de las Fuerzas Especiales, de Carabineros. Ah, muy bonito. Está en la Galería Norte. Fue una decisión de la dirigencia de la NFP. Muy bonito. Sánchez. Jugaba con Isla. Balón afuera. Nuevo lateral pertenece al equipo de todos. ¿Quién es vicepresidente de la NFP? Ah, que está en batalla. Ya juega por el territorio derecho Chile. No hay falta contra Matiga Fernández. Juega Julio Manzur. El lateral ya para Paraguay. Falta ahora. Esteban Paredes. Bueno, recién amonestado Sergio Aquino. Aquino, le dijo Aquino. Fue. Cuando viene tocando Ayala. Estoy feliz. Poblito para eso no está allá. El lateral le pertenece al conjunto paraguayo. Ayala para jugar. Quedan 10 minutos reglamentarios. 35 del segundo tiempo. Se le escapó la pelota Esteban Paredes. Fútbol para Paraguay en territorio defensivo. Carrer derecho. Después del partido junto a Coca-Cola, elegiremos al mejor jugador de la roja. Coca-Cola. Siempre refrescando tu pasión. Lateral otra vez para Paraguay en territorio defensivo chileno. Y Francisco Arce que da instrucciones a su seleccionado. Vamos a sacar los centros, dice. Para aprovechar la altura de Cardoso. Sí. Viene Ayala. Metió Ayala a área de Chile. Cuidado. Despejó como podía Matías Campos. Lateral perteneciente otra vez a Paraguay. A 9 del final reglamentario. Viene Ayala. Cuidado con Cardoso. Justamente para él. Queda picando esa pelota. Revienta. Matías Campos. Toro. El balón. Hay que tratar de tener la pelotita un poquito más en estos últimos minutos. Porque es peligroso entregarle el control del balón a los paraguayos. Quiero empezar a meter y a meter centro. Aquí tiene que predominar Matías Fernández. Dos opciones le pertenecen otra vez al equipo guaraní. Va y viene el balón en territorio chileno. A media vuelta y al toque por derecha. Para Ayala que recibió Daquino. Darío Verón. Presionado por Esteban Paredes. Pelota atrás para Mansur. Arriba. A Loyazo. Recupera primero Medel. Matías Fernández. Pase notable para Esteban Paredes. Cuidado el enganche de Esteban. Balón atrás. Faltó algo más para el toque con Alexis. Sale Paraguay con Pérez. Lanzado en ataque. Cuidado Alexis. Cobró falta el juez. Un tiro libre perteneciente al equipo guaraní. Ocho minutos para el final del partido. 37 en el global. Y van los paraguayos todos al área. Claro. A buscar el cabezazo. Papito. Cuidado. Tiro libre. Allá la propietario de las pelotas detenidas para servir. Aglomeración de hombres sobre la portería de Bravo. Lentamente el reloj avanza en el Nacional de Santiago de Chile. Achar en el centro. Sale Bravo. Ay papá. Nos salvamos. Campostoro en la línea. Campostoro en la línea. ¿Qué pasó Claudito? Insiste Paraguay. Queda picando la pelota. Vuelve a insistir. Verón. Con el pecho. Qué manera de salvarnos Felipe. Si no ganamos hoy día. No sé. Sí. Chocó. Me da la impresión con Contreras. Ya vamos a ver en la repetición. Y eso hizo que se produjera todo ese desaguisado. Desaguisado en la saga chilena. Un golpe en el brazo izquierdo me parece que es lo que está denotando Pablo Contreras. La reiteración. Y en el propio Matías Campos da el balón en dos oportunidades. Aquí. Ya. Y luego en el rechazo. Sólido el capitán de Laura Club Portivo Italiano. Le dice llenamente se queda corto Claudio Bravo. Al quedarse corto choca a Contreras. Por eso quedó medio lesionado Contreras. Pero está muy vivo Campos Toro. Para salvarnos. Mauricio Isla para Chile. Minutos claves. Se juegan en el Nacional. Etapa final. No. Está cobrando todo el lópez. No. Ya juega Paraguay. A Mauricio Isla. En aquella jugada. Aquino con el balón. Hay que recuperar la pelota. Insiste Paraguay. Benítez. El rebote. Cuidado. ¿Quién marca ahí? Insiste Benítez. El centro que vino. Yazo otra vez para Cardoso. Cuidado con el pivoteo. A Edo Valdés. Insiste Paraguay. Se juntan. Triangulan. Benítez en el envío. Otra para Cardoso. Sale Bravo. Bien. Bien Claudio. Bien Claudio Bravo para contener. Atrapa la pelota cuando Paraguay se lo viene con todo. El rechazo caía en Esteban Paredes. No alcanzó a amortiguar el hombre de Colo Colo. Recupera en el fondo. A Chala con Mansur y ahora la trilogía es con Verón. Pero esa salida le dio velocidad a Chile pero le generó que perdiera la pelota de inmediato. A partir de este instante comenzamos a jugar los 5 minutos finales reglamentarios del partido. Tenemos 40 del segundo tiempo. Minutos recorridos. 85 en el global. Alexis Sánchez espera que pase Isla. Qué bueno el toque. Isla ganando línea de fondo. Acompáñalo Esteban. Pelota atrás. Dale Cantos. ¡Le pegó! ¡Gol! 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 ¡Gol chileno! Jugada notable. Sánchez, Isla. Espera que pasen todos. Parecía que no llegaba. Esteban Paredes y atrás. Notable el capitán del autaxi italiano. Notable chimpazo como en el barrio. Rebota en la saga paraguaya. Descoloca Barreto. Y ganamos este partido ahora por 2 a 0. Cabro chico lindo. Camiseta 20. Matías Campos. Toro para Chile. Dos. Paraguay cero. Estamos con 6 puntos. Hemos salido Bianchi Leighton. De la mufa de las 4 unidades en 4 fechas. Lo gana Chile. 2 a 0 a Paraguay. En el momento ideal, en el momento perfecto, cuando Chile se veía un poco atrapado por la reacción paraguaya, aparece este contragolpe que tuvo dos cosas. La creatividad, la generalidad futbolística de Alexis Sánchez para pensar la jugada. El paso, una vez más, que echábamos de menos de Mauricio Isla por esa banda para generar el 2 a 1. Y la suerte. La suerte en el remate de Matías Campos Toro que rebota en la defensa paraguayo. Y le da al balón el giro exacto que necesitaba para entrar al terreno de juego. Está ganando 2 a 0 Chile. Los tres puntos se quedan en casa. Y el gol llega en el momento más necesario, más esperado, por ese último hombre que había entrado en los minutos finales, Cristian Arcus. Sí, sí. Solo para mencionarte que salió y bien lastimado Matías Fernández. De hecho, en el momento del gol es el único de los jugadores chilenos que no llega a festejar. Ingresó Milovan Milosevic con la camiseta número 10. Luego de este tiro de esquina que será el quinto del partido para Guay, cuarto del segundo tiempo. Vamos a elegir a la figura Coca-Cola chileno del partido. Ayala para servir. Queda picándose el balón, se va afuera, que dice el juez de la Obrega. Saque de portería. Votación, votación, Cristian Arcus. Comienza con usted, figura Coca-Cola del partido para Chile. Pablo Contreras. Pablo Contreras, un voto para Espartaco. Quiere abrir la cuenta para Chile. Fernando Agustín Tapia. Yo quiero destacar a Matías Campos Toro que salva un gol en la raya. Y posteriormente es protagonista de la segunda cifra. Pero la figura fue Matías Fernández. Un voto para Matías Fernández, otro para Espartaco Contreras. Bianchi Leiton. Lejos, lejos. Requite lejos Matías Fernández. 3 a 1 va a ganar Matías Fernández porque me quedo con Matías Fernández. Es el ganador de este premio Coca-Cola. Corrió y lo dejó todo en la cancha junto a Coca-Cola. Reconocemos a Matías Fernández como el jugador de la roja Coca-Cola siempre refrescando tu pasión. Ahora bajan otra vez a Yala, Alexis Sánchez. Los reclamos del delantero chileno. Ahí tiró libre y directo a favor de la selección. Preparo mi garganta otra vez, Fernando Agustín. Porque toma la pelota Alexis Sánchez, ¿ah? Quiere tirar ese lanzamiento libre Alexis Sánchez. ¿Por qué no? Waldo Ponce también se acerca. De ahí cerca del área Waldo Ponce le pega muy bien. Sí, señor. Muy bien. A ver, déjenme inspirarme, muchachos. Podría caer el tercero. Homenaje para los que le dan bien a la pelota en Chile en todos los tiempos. No va Alexis, ¿ah? Va Alexis. Ok, fenómeno. A ver si me deja gritar un tiro libre, un colazo. Dos a cero lo gana Chile, merecidamente. Alexis. ¡Alexis! ¿Y en qué estuvo? Le cantamos un nuevo golazo acá en el Nacional. Pelota fuera, último minuto de partido. 89-44 del segundo tiempo. Dos a cero, La Roja. Dígame. Súmele, tres minutos. Ok. Ya sé qué estaba pensando usted. Estaba pensando en Chamaco, en Carlitos Rivas, en el Chueco. Merelo. Merelo. La. Mi ídolo. Ahí va de nuevo Sánchez. Pelota que viene, tocando y jugando abajo. Lo que son las cosas del fútbol, ¿ah? Iba a salir Alexis Sánchez cuando se lesionó Vargas. Si hubiera salido Sánchez, capaz que no estuviéramos hablando del dos a cero. Qué lindo, Felipe. Nos alejamos de la mufa, aquella de los cuatro puntitos. Tenemos seis. Qué bueno, qué bueno. Pensar en positivo. Siete meses para los próximos partidos. Con Bolivia y Venezuela. Ojalá ganar los dos pleitos. Sería notable. Bravo en el puñetazo arriba. Paraguay no se da por vencido. Chile gana dos a cero. Pablo. Dígame. Ponguelo en las fichitas a Bravo, ¿ah? Cierto que tuvo una salida en falso bien, bien chupilada. Pero hoy día me parece que hace un partido importante. Por supuesto. El archivo de la selección. Muy criticado. Sí. Está bien. Pero hoy día ha jugado bien Bravo. Pese a esos dos errores. Buen partido también de Waldo Ponce. Sí. Que había tenido esa noche tan negra en Montevideo. Se reivindica, absolutamente. Hoy ha sido importante porque resistir a los paraguayos no es fácil. Un partido de muchas emociones, ¿eh? De emociones encontradas. Se me lo dice a mí. Un partido muy difícil. Un partido complejo para Chile. Un partido de esos que igual se aceleran. Igual dan muchas ganas de levantar los brazos al final. Porque se compromete todo. No solo lo futbolístico, sino lo emocional. Y los hinchas en el estadio nacional entonan el himno nacional en estas dos minutos a finales del compromiso. Y pongan otra ficha también a Gary Medina. El más regular en las dos fechas que hemos jugado. Absolutamente. Todo el proceso, me parece, eliminatorio hasta ahora. Hay tiro libre perteneciente al equipo chileno. Aránguiz mientras tuvo piernas, muy bien, ¿eh? Muy buen primer tiempo. Estamos en el epílogo. De Aránguiz. Ya el tiempo adicional queda un minuto y medio. Alexis Sánchez. Gary Medel tocaba abajo. Alexis. Es que como se dice en el fútbol, Pablo Felipe no se ha inventado nada mejor que ganar. Exactamente. Con seis puntos quedará Chile. Por el momento Uruguay es líder junto a Argentina. Siete puntos. Ecuador y Chile con seis. A la espera de lo que pase. En un reto más con Venezuela y Bolivia. Estamos ahí entre los cuatro por el momento que va a Brasil 2014. Se quedan siete meses para los próximos partidos en La Paz. Estaremos con Chile Visión para Bolivia Chile. Y en Venezuela con la vino tinto. Qué linda revancha va a ser aquella contra el equipo de Farías. A diferencia de las clasificatorias anteriores, eso sí hay cuatro equipos que tienen un partido menos cuando termina de jugarse este año. La opción le pertenece a Paraguay, que dice el juez. Falta. Y tiro libre perteneciente al equipo chileno. Treinta segundos para que se acabe el partido en tiempo adicional. Lo va a ganar Chile. A ver si me ayudan los que tienen un partido menos. Uruguay, Perú. Ecuador. Colombia. Y Colombia. El tiro que viene para Bravo. El rechazo del portero. Eber López ya miró su cronómetro. Solo segundos para que se acabe el pleito. Lo va a ganar Chile. Dos a cero. Triunfo rehabilitador para el equipo nacional. Triunfo rehabilitador para Chile. Paredes. Apertura de Milovan Mirosevic. Pérdigo. Final. Y se acabó el partido. Lo ganó Chile. Estocada de Espartaco. En el primer tiempo, minuto 27. Y la suerte nos acompañó. En el cierre, en el minuto 40 de la segunda parte. Con Matías Campos Toro. Que decreta que Chile vuelva a la victoria. Que goza un país entero. Que nos vamos con seis puntos. Que estamos metidos absolutamente en la pelea. Camino a Brasil 2014. Chile en un muy buen primer tiempo. Y en un segundo. Que le costó, pero llegó a ser el arco rival. Se adjudica. Tres puntos vitales. Todos los abrazos. Ha ganado Chile. Todos los abrazos para Claudio Borgia. Todo el cuerpo técnico. Abrazando al técnico de la selección chilena. Una vez consumada esta victoria. Por dos goles a cero frente a Paraguay. Claro. Una victoria que llega en un momento que había sido muy difícil. Para ese cuerpo técnico. Para la selección en general. Después de todo lo que pasó en términos disciplinarios. Después de la salida de cinco jugadores. Después de la derrota por goleada en Uruguay. Y este partido que entrega todos los matices que tiene el fútbol. Por momentos es un buen juego de conjunto. Por momentos el brillo individual de jugadores como Matías Fernández. Como Medel. La reivindicación hoy de Claudio Bravo. Y lo emocional. Lo emocional sobre todo porque en un momento que Paraguay se vino encima. Chile supo sacar fuerzas de flaqueza. Para primero aguantar el uno a cero. Y para después. Cuando parecía que no.